Andando en el desierto y casi ya sin fuerzas perdido me encontré Cuando ya casi moría ya mi vida no valía y a Cristo yo clamé Andando en el desierto y casi ya sin fuerzas perdido me encontré Cuando ya casi moría ya mi vida no valía y a Cristo yo clamé Sálvame Señor no quiero perecer En tu mano está mi vida te pido en este día Señor sálvame Sálvame Señor no quiero perecer Y como Pedro clamaba así en este día yo clamó también Música 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 Música